Hola Capricornio, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati lo que vamos a estar viendo ahora mismo para ti es tu lectura para la semana del 8 al 14 de agosto Capricornio, vamos a ver que viene para ti y empezamos, empezamos entonces con una semana donde te veo bastante tranquilo, tranquila donde te veo como muy preparado para acontecimientos que tú ya venías vislumbrando a nivel de tu trabajo, de tu empresa, es como que si ya hubieses estado planificando muchas cosas que vienen y te encuentras totalmente con todo digamos ya controlado porque te veo como tranquilo, tranquila pero sabiendo que has dejado cosas ya organizadas sabiendo que se vienen unos cambios pero tú ya las puedes hacer perfectamente frente y que las cosas se van a quedar como tú querías me dice muy tranquilas y me dice que has sido muy previsor o muy previsora de mirar con antelación todo y por eso que ahora estás en tranquilidad porque lo tienes todo niquelado ¿vale? entonces muy bien por ti definitivamente y si tienes vacaciones mejor todavía entonces para Capricornio que está pendiente de sus finanzas la verdad es que te veo financieramente muy bien te veo en tranquilidad en paz, en abundancia las cosas funcionan te sientes como que has trabajado mucho por todo lo que tienes pero que estás siendo como de alguna forma te sientes bendecido o con suerte o te sientes como una especie de persona con estrella o algo por el estilo porque me dice yo estoy tranquilo el dinero está sí que tengo que ir haciendo mis planificaciones mis presupuestos mis cosas pero me dice estoy tranquilo y feliz mi familia tiene todo lo que necesita yo tengo y ya está y todo me funciona ¿vale? así es que bien por ti porque me das es como una lectura como de suma paz ¿no? es Capricornio lo tengo todo bajo control me lo estoy pasando bien y para qué me voy a preocupar si todo funciona esto es lo que me estás diciendo con tus cartas me encanta me encanta porque a veces hay que leer cada cosa que digo ay no ¿por qué? ¿no? bueno entonces nos pasamos a revisar Capricornio que esté buscando trabajo y Capricornio que está buscando trabajo está como diciendo yo hago todo lo que tengo que hacer yo hago todo lo que está en mis manos pero confío también en que la providencia me va a echar un cable me lo pones como que la cosa no está fácil me lo pones como que sabes que al final encontrarás algo apropiado me lo pones como que hay gente que está o viendo cosas por internet ya sea no simplemente mandando currículum sino como ya trabajando o viendo buscando trabajo por internet y a esto no me refiero de mandar mis currículums por un app sino de buscarme la vida yo ¿vale? entonces es como decir mira yo todos los días mando mis currículums yo todos los días reviso y tengo mi estrategia ya de búsqueda de trabajo y además me estoy intentando pues buscar la vida en ese sentido de buscarme algo que hacer adicional ¿sí? trabajo desde casa algún proyecto personal por internet algo algo y me dices que estás plenamente como convencido tranquilo tranquila de que las cosas van a funcionar ¿sí? y es verdad es que te van a funcionar porque me sale que a futuro es como que se te ilumina la estrella y estás siendo tan protegido y tan cuidado por el universo ¿vale? entonces esto va así ok a nivel de lo que sea las parejas yo encuentro que esta semana es muy bonita es una semana de familia de compartir de pasarlo bien de ir a cenar de tener gente en casa o que te inviten a cenas de pasar como la fiesta súper bien ¿vale? de disfrutar entonces sobre todo si estás de vacaciones te veo ya te digo si has hecho algún viaje o si planificas algún viaje la verdad es que te viene súper bien súper bonito porque te muestras como una persona que está disfrutando ¿vale? y esta parte es importante porque cuando se ve ese goce y ese disfrute se entiende todo lo demás se entiende esa sensación de tengo para que me voy a preocupar ¿no? la vida me sonríe mis presupuestos funcionan ¿no? y estoy feliz con mi familia ¿no? y entonces con la pareja es lo que está pasando hay paz tranquilidad hay momentos me dice donde sí estallamos pero luego hay momentos donde jolín nos damos cuenta que era la situación o me perdono ¿no? y seguimos para adelante entonces lo veo bastante bien la verdad las personas de Capricornio que están buscando el amor yo creo que están con mucha gente a su alrededor están llevando una una especie de querer salir con alguien en específico pero al cabo de un tiempo se van a dar cuenta que no pasan las cosas como Capricornio quisiera como que si Capricornio pues tuviese ese plan yo lo veo como una especie de corralito que le estás haciendo a alguien para quedarte con esa persona entonces invita salir con amigos vamos a a un bar a un pub a cenar lo que sea que estés haciendo en grupo y es como que esta persona nunca da el paso esta persona nunca termina de decir que sí te lo pasas bien te lo pasas pipa es más hasta tal vez tú le le llevas al final a su casa o le acompañas o la acompañas o lo que sea pero no termina de salir esto adelante y esta semana te vas a dar cuenta no esta semana todavía sigue con tus planes pero un poquito más adelante te vas a dar cuenta yo te diría abre los ojos desde ahora porque al centrarte en alguien puedes estarme dejando escapar la oportunidad con otra persona vale entonces míratelo por ese lado vamos a pedir un consejito para esta semana entonces para Capricornio un consejito entonces este consejito dice que hay cosas que todavía están por llegar a tu vida son ayudas me sale como algo muy bonito y benigno por parte yo diría del universo y me dice que no te niegues a los cambios abre temas bien a los cambios porque esos cambios te traen algo maravilloso sí que pueden estar rompiendo tus planes sí que tal vez las cosas no son tan preorganizadas como tú me lo has demostrado en esta semana pero dice cualquier cosa que no salga como tú lo habías planeado espérate a recibir algo bueno porque parece muy malo y vas a querer detenerlo pero hay algo bueno que viene hay una vamos a decir una oportunidad encubierta en esto que parece un problema vale entonces todas tus planificaciones en principio salen muy bien pero si en algo se te rompe en algo no te funciona que sepas que es porque viene algo todavía mejor angelito mío espero de todo corazón que tengas una muy bonita semana conmigo este otro vídeo nos vemos bye bye